Más de 400 niños y niñas vienen a vivir sus vacaciones en paz desde los campamentos de refugiados del norte de África. Son los pequeños saharauis que cada verano cambian de aire y de dieta. La provincia de Ciudad Real con su diputación provincial a la cabeza es la que más ayuda a que estas personitas tengan un reconocimiento médico, una buena alimentación y unas condiciones de vida que desconocen entre las jaimas del destierro y el olvido. Eso sí, hacen falta familias acogedoras. Todavía no están todos ocupados. Reciban un saludo muy cordial y muy cariñoso en un viernes en el que, desde luego, entre una fiesta que no se celebra en toda Castilla-La Mancha, pero que sí es festiva en toda la región y un fin de semana que es inminente, tenemos una actualidad informativa en la que los que sí parecen haberse cogido puente son los políticos. Es mucho más descansado hacer un informativo que habla de la sociedad, de la solidaridad, de las fiestas y también, cómo no, de la cultura. Comenzamos. El programa Vacaciones en Paz necesita familias acogedoras que reciban a los niños saharauis en su verano feliz, lejos de los campamentos y de la miseria. Los niños y niñas de Malagón van a tener la oportunidad de disfrutar un campus multideportivo en las flamantes instalaciones municipales. El aeropuerto de Ciudad Real podría tener un comprador, así se evitaría la salida a subasta pública de las instalaciones por 40 millones de euros. El gran pintor de cabezarados, Abdón Anguita, vuelve a exponer en Puerto Llano 10 años después la muestra en el Museo Municipal hasta finales de mes. Pues precisamente empezamos con esa noticia. Los niños saharauis vienen de sus campamentos, del odio, del exilio, del destierro, a pasar unas vacaciones en paz. Cada vez son menos las familias acogedoras. Los últimos años hemos descubierto que faltan algunas. De hecho, 18 niños podrían quedarse sin vacaciones en paz. Como bien es sabido, todos los años, en los meses estivales, un grupo de menores saharauis visita nuestra ciudad en situación de acogimiento temporal. Sin embargo, por muchas razones, hay menos familias de acogida y se intenta ampliar el proyecto Solidaridad. Este año va un poquito flojito. Obviamente, la crisis sigue haciéndome ella. Creo que es la principal causa de que, de alguna manera, estemos con una cierta necesidad de familias. Y bueno, pues ahí estamos luchando, intentando que el programa salga adelante en este año 2015. Y ante todo, y antes de que personalmente se me olvide, dar las gracias como siempre a Nemesio de Lara y a la Diputación. Así pasan sus vacaciones de verano en el seno de una familia de acogida. Así se consigue poder ofrecerles una asistencia sanitaria, que en los campamentos de refugiados saharauis no tienen la posibilidad de recibirlas, practicándoles un chequeo médico lo más completo posible durante los dos meses de estancia. Durante la acogida se les proporciona una alimentación variada y rica en vitaminas para aliviar el alto grado de anemias detectadas en estos menores, logrando así su recuperación antes de volver con su familia biológica. Todavía se está a tiempo de conseguir familias acogedoras para todos. Un pueblo donde los 20 niños no bajaban, 22, 20, algunos años, 19, 18, pues que eso, que con el tiempo hemos ido bajando y la verdad es que nos da pena de mirar atrás y ver el bajón que hemos dado. Entonces, bueno, pues animar, como todos los años hacemos, a las familias que de alguna manera tienen, pues eso, el corazoncito o esa iniciativa del acogimiento de cualquier niño de la nacionalidad que sea, pues que se anime. De paso, se consigue retirarlos de las altas temperaturas alcanzadas en el desierto. Hay días en los que se superan los 50 grados a la sombra, hecho que ocasiona graves problemas en ancianos y niños. Pues este año van a llegar a la provincia de Ciudad Regal 174 niños. De esos 174 niños, 46, no, perdón, 51 son nuevos y el resto son repetidores. Llegan 35 niños nuevos porque dentro de los 51 son nuevos, son 35, y 16 son reclamados hermanos de. Por todo ello, quieren lanzar en Puerto Llano y su comarca un llamamiento de apoyo y ayuda a la infancia saharaui, nacida bajo la pobreza y la represión brutal de Marruecos, y siempre a la sombra de más lamentables injusticias políticas y violación de los derechos humanos. Otros niños, sin embargo, lo tienen mucho más fácil. Ayuntamientos como el de Malagón ponen a su disposición campus multideportivos en los que, además de practicar un montón de deporte, también aprenden inglés y aprenden sobre todo a convivir los unos con los otros. Qué mejor que practicar diferentes actividades deportivas una vez se terminan las clases, nos explicaba el coordinador de deportes en Malagón, José Antonio Martín, aprovechando la visita a las instalaciones donde se desarrollará este decimosegundo campus de fútbol. Una iniciativa que se realiza la última semana de junio y que este año ha superado las expectativas de participación. Ficamos la convocatoria y la verdad es que este año nos han sorprendido porque en escasamente una semana tenemos ya casi el 80% de la convocatoria cubierta. Ha sido muy rápido, tenemos ya 80 niños inscritos. Convocamos 100 plazas permitiendo que luego a última hora hay mucha gente que no llega porque si las notas, que si por problemas de que el niño está de vacaciones o de otros pueblos, que también vienen de bastantes pueblos, pues poder dar cabida a la mayoría de la gente que quiera y esté interesada en participar. ¿Y entre qué edades están inscritos? ¿Pueden apuntarse también niñas? No sé si se animan con el fútbol. A ver, está abierto para niñas, para niños, todos en edades comprendidas entre los 6 años y los 14. Y es que son unos días de convivencia en la que no solo es fútbol, sino que los jóvenes encuentran más actividades para fomentar esta práctica tan saludable y recomendable. Además, con actividades estrellas que se han convertido en uno de los principales alicientes. Y hay muchos niños y niñas que vienen que realmente no practican fútbol durante el año. Vienen porque les gusta combinar deporte, amigos, juego, recreo, actividad. Tenemos un viaje siempre, el segundo día de actividad, lo planteamos como un viaje en este caso este año, vamos al Parque Warner de Madrid, que igual ya sabes que bueno, todos los niños es una cosita, es un caramelo que a todos los niños les gusta disfrutar. Y bueno, que se lo pasan, no todo el fútbol. A ver, el fútbol está centrado, se llama, es un campus de fútbol, pero realmente el fútbol es la excusa. Desde la organización se muestran muy satisfechos con la acogida de la convocatoria a la cual incluso acuden jóvenes de pueblos cercanos de Malagón, con ganas de disfrutar, eso sí, de estos días tan diferentes y tan deportivos. Por fin, parece que hay una oferta para el aeropuerto. Si se llegara a concretar serían 90 los millones de euros que se pagarían por el aeropuerto una ganga en cualquier caso. Pero es que si no se llega a efecto con esta posible transacción comercial, la próxima subasta podría arrancar desde 40 millones de euros, todavía más ganga. La empresa HGA Parnell Limited ha presentado una oferta de 90 millones de euros para adquirir el aeropuerto central Ciudad Real. Además, en la oferta que presentó la pasada semana, avala el 5% del montante para dar credibilidad a los hechos, circunstancia que también se exigía en la licitación. Ahora los administradores concursales son los que tienen que dar validez a la oferta de 90 millones de euros, 10 más del mínimo exigible. De ser así, se paralizaría el inicio de la subasta pública que el juzgado dirigiría a partir del 19 de junio, con un precio de tasación de 40 millones. 40 años después, Isidra Díaz-Corona expone su arte en el Museo Municipal de Puerto Llano. Nani Remesal nos trae el backstage del Santo Voto de Puerto Llano en medio del gran despliegue del grupo IMAX Media. El Manzanares está cada vez más cerca del ascenso a segunda vez. La afición se vuelca con su equipo de fútbol para recibir a los gallegos. Empieza un volumen de mucha cultura en nuestro informativo de IMAX Televisión. Y es que Abdor Anguita, el gran pintor de Cabezarados, vuelve a Puerto Llano, su segunda localidad, su segunda ciudad de acogida. Lo hace con obra más o menos antigua, pero sobre todo con una apuesta por el simbolismo, por la gestualidad, por el conceptualismo y también por un figurativismo como nunca nos había tenido acostumbrados el gran Anguita Ginés. El pintor cabecereño Abdón Anguita vuelve a exponer en Puerto Llano, esta vez en el Museo Municipal, con una treintena de cuadros de temáticas figurativas, con predominio del color, gestualidad en ocasiones expresionista y en otras más contenida, que incluye también paisajes de gran formato y pequeño según él mismo lo define. Algo que también destaca a la concejala de Cultura en funciones. La muestra, he de decir que me sorprendí, me gustó. Hay cuadros que a mí me gustan particularmente, yo soy una enamorada de los besos de la serie de los 90. Adoro esa obra, me encanta volver a verla en el Museo Municipal y mezclada con otras obras que nos dan la sensación y que nos dejan ver cómo Abdón es una persona que no está encasillada dentro de un estilo, sino que es versátil, pero que tiene una impronta que lo hace propio. Y eso es el fruto del trabajo, de la creatividad y de una marca. Entre las obras expuestas se hallarán varios cuadros sin fechar de etapas anteriores y todos los demás de la actualidad, en la que sus pinceles recrean paisajes bucólicos, como el del Valle de Alcudia, o versiona en su serie El Beso, basada en la conocida escultura íbera. Entonces, simplemente es la evolución de una forma de hacer que en estos momentos es bastante más gestual y en otros es también gestual, como en la obra de El Beso, la serie El Beso. Lo más importante es que la serie El Beso la dejé precisamente en los años 90 y la he retomado ahora precisamente porque la dejé en unos momentos en los que no encontraba sentido a seguir hasta que ha sido en estos momentos cuando lo he conseguido, ¿sabes? Desde el año 1985 ha sido galardonado hasta en ocho ocasiones con alguno de los premios del Salón de Arte Ciudad de Puerto Llano, aunque también está en la lista de ganadores de otros certámenes de gran nivel, como el concurso regional de vanguardias artísticas convocado por la Junta de Comunidades en 1995, o el llamado Taller de Arte Actual con Chema Cobo, del Círculo de Bellas Artes en Madrid, en el año 1991. Pues en general hay bastante gestualidad, salvo en algún cuadro concreto, hay más figuración y una temática mucho más simbólica, o más simbolista como el cuadro del último superviviente, más simbólico. En realidad el simbolismo es algo que me interesa mucho. También ha ganado concursos en otras muchas localidades, como Jaén, Zamora, Miguel Turra, Alcázar de San Juan, Daimiel y Almodóvar del Campo. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos hablando de pintura y seguimos hablando de grandes artistas que tuvieron que dejar su sueño por enfrentarse a otra vocación. Lo que por un momento fue abandonar algo que les ilusionaba, se convirtió tras muchos años de magisterio y la llegada de la jubilación, en poder conseguir exponer obras tan fantásticas como las que están en el Museo Municipal de Puerto Llano. Esta maestra jubilada y residente en la actualidad en Puerto Llano nació enganchada al lápiz y los colores, que en todas sus manifestaciones han sido y son su razón de ser en las distintas etapas de su vida. El hecho de nacer en Salamanca hace 73 años y vivir entonces a unos pasos de su plaza mayor fueron los principales determinantes para empezar a sentir, gozar y vivir el arte desde muy temprana edad. Empecé Bellas Artes en Santa Isabel de Hungría hace 40 años y porque todavía en Salamanca, que es mi tierra, no había Facultad de Bellas Artes. Entonces íbamos libre, por la Vía de la Plata bajábamos hasta Sevilla. A partir de ese momento y durante 35 años intentó trabajar la creatividad de sus alumnos a través del color y el dibujo, unido a la danza, a la música y el teatro, sin poder compaginarla con su afición personal a la pintura al no disponer de tiempo. Por eso, una vez jubilada, desde el año 2010 le llegó su tiempo a la pintura, a la que se dedica apasionadamente. Inicialmente me ha salido todo lo que llevaba dentro durante tanto tiempo. Es decir, a mí me han dado, pintando estos cuadros, me han dado las 12, la 1, las 2 de la mañana, sin cansarme. Era como recuperar el tiempo perdido. A la hora de pintar se queda con la mancha. Su obsesión es el color y le encanta observar la realidad, cogiendo de su entorno lo que le llega con más fuerza, sin ningún tema específico. No he rechazado nada, todo me venía bien. Lo social, el desnudo, el paisaje. Es decir, todo me llegaba con una fuerza y yo he procurado poner ese color tan impresionante para descargar esa fuerza con la que me llegaba. En el paisaje juega con toda la gama de colores que ofrece la naturaleza. En el retrato intenta plasmar lo que no se ve, la tristeza, alegría, la personalidad. En el bodegón siempre encuentra el objeto más entrañable y en lo social se ciña la realidad. ¡Gracias! 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 Seguimos viendo el arte, el arte esta vez de los alumnos, de los que están empezando, de los chicos y chicas que se forman en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de la Capital Provincial. Desde luego, hay mucho talento y hay mucho futuro. 30 días, 30 fotos. Un reto fotográfico en Cultura Audiovisual es la primera de las muestras realizada por alumnos de la Escuela Pedro Almodóvar que recoge una amplia exposición muy colorida de instantáneas muy diferentes y sugerentes entre sí. Con una óptica más artesanal, la Sala de Exposiciones también recoge una muestra de trabajos muy llamativos y originales realizados a mano por los alumnos. Por último, y bajo el nombre de Pecados, se titula la tercera muestra colocada en el panel central de la Sala de Exposiciones. 70 fotos en blanco y negro, todas con el mismo parámetro fotográfico para dar un resultado homogéneo. Realizada por 10 alumnos que quieren transmitir de forma muy personal los 7 pecados capitales, es una propuesta en común que les gustó y que les ha llevado varios meses realizarla. La Sala de Exposiciones No dejamos este panorama cultural que trata de enriquecernos para el fin de semana. Si les parece bien, ahora llegan nuestras chicas con una agenda cultural para todos los públicos. Les advertimos que este fin de semana nuestra agenda cultural va a estar cargada de frases directas y explícitas, porque tendremos el placer de poder disfrutar en directo de la presentación de Comunicando, de la mano de Non Gratos, un grupo con pinceladas de rock, metal y rap, y con una temática en sus letras que no dejarán a nadie indiferente. Este grupo afincado en Puerto Llano cuenta con cuatro componentes, al micrófono la voz de Buscón, con su incansable lírica en forma de rap, acompañado de la inconfundible guitarra de Jesús Segura, los contundentes golpes de bajo de Oscar Segura, y baqueta en mano la percusión de Litrox, batería del grupo. Además no vienen solos, esta noche también podrán disfrutar de la presentación del nuevo trabajo de Bunker, titulado Tiempos Duros. Ambos discos podrán ser adquiridos en el concierto de esta noche. Así que ya saben, no se pueden perder este gran directo que hará que empiecen la noche de este viernes, 5 de junio, de la mejor manera. No sin antes decirles que tendrá lugar el disco Pub Nerea de Puerto Llano, con entrada gratuita y apertura de puertas a las 10 de la noche. Y nosotros, nos vamos a terapia. Nuestro reportaje, a continuación en nuestro info.doc, nos ocupa ahora del santo voto en Puerto Llano, pero visto tal y como lo vimos los profesionales, los compañeros, los grandes equipos de IMAS, televisión del grupo IMAS Media y de Onda Cero Puerto Llano, en la festividad de la comida votiva más antigua de Europa. Estamos en el día del santo voto, en pleno paseo de San Gregorio, al lado de la Virgen de Gracia. Una tradición muy especial, 668 años de esta comida votiva. Les acercamos a una tradición centenaria, más viva que nunca. IMAS Media vuelve a acompañar a los vecinos de Puerto Llano en la tradición del santo voto, actuaciones musicales para amenizar la espera en la cola habitual antes de recibir la comida votiva. Programa en directo de Onda Cero Puerto Llano y periodistas de IMAS Televisión desplegados para ofrecerles el mejor reportaje de esta festividad. Nos colamos en plena preparación. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos ayudan a mover, a que no se quemen, a que no se pasen, a que esté todo en el punto justo de sal? Pues entre las mujeres con las patatas, nosotros y demás, unas 15 personas aproximadamente, 15, 17 personas más o menos. Continuamos en nuestro paseo por el santo voto, estáis preparando la comida tradicional. ¿Cómo está? ¿Qué la estás probando ahora mismo? Pues bien, 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 está buena. Vamos, vamos, ahí va saliendo, va saliendo ya. En medio del bullicio del día del santo voto nos encontramos con uno de los protagonistas. Es el cocinero de esta carne tradicional, votiva. Bueno, ya lleva varios años la restauración, el catering del comendador, preparando y repartiendo la tradicional comida del santo voto en el día de hoy. Sí, colaboramos con el ayuntamiento, porque al final no somos sino meros colaboradores, hay un grupo muy grande, ahí está la brigada municipal, están los electricistas municipales, protección civil, policía municipal, es que hay muchísima gente. Estamos colaborando con un granito de arena. Yo soy una que vengo por promesa todos los años. La verdad es que el santo voto se recuerda desde que tienes razón de ser. Primero, mis primeros recuerdos del voto es en casa, que los bajaba mi abuelo todos los años a cogerlo para que los nietos comiésemos el panecillo y el guiso. Entonces ese es el recuerdo más antiguo que tengo del santo voto. Bueno, yo lo recuerdo porque lo he vivido siempre con mucho cariño. No era como hoy, que la comida viene en un tupper preparada, iba la gente con sus cacerolas, con sus cucheros y recibía la comida. Se ha avanzado mucho en ese aspecto, hay mayor cantidad, pero los que hemos mamado en Puerto Llano y vivimos en Puerto Llano, para nosotros es un placer inmenso este día, con lo cual permíteme que felicite a toda la gente desde Onda Acero, Puerto Llano y desde IMAG Televisión. La gente que hay porque, no sé, es algo especial. Asociaciones folclóricas también ayudan, en este caso la Asociación Folclórica de Puerto Llano. Muy buenos días, ¿cómo te llama? Susana. Susana, ya veo que os acercáis y vais a ayudar en el reparto y en el envasado, ¿verdad? Sí, eso es exactamente, a echar una manita y lo que haga falta en este día tan especial, que es tradicional en nuestro pueblo. Onda Acero Puerto Llano realizó el programa Puerto Llano en la Onda en directo. Ya lo hablábamos, momentos muy especiales en la ciudad de Puerto Llano, también para IMAG Televisión y Onda Acero Puerto Llano. Nos encontramos con su consejero delegado y director, Julián Camacho, muy buenos días. Pues buenos días, un placer inmenso porque esta fecha, el día de la festividad del voto, para los puertollanenses es un día muy, muy, creo que muy especial. Bueno, ¿qué significa tener en directo Onda Acero Puerto Llano? Con artistas en directo y más televisión, como siempre, presente aquí en la ciudad. Sí, la verdad es que es un grato placer tener en cuenta, Nani, que hoy hemos retransmitido incluso la misa del Santo Voto, la hemos emitido en directo por Onda Acero. Y bueno, que la gente vea cómo hacemos la radio. Tenemos artistas, en este momento está actuando Maica, y luego vendrán otros artistas siempre de Puerto Llano, buenos e importantes. Y para nosotros un placer y un orgullo de que seamos la radio de Puerto Llano, Onda Acero. Los vecinos, artistas y colaboradores, todos tuvieron un minuto para IMAG Televisión. Pues jugar en casa y estar aquí en casa, pues un placer, como siempre, claro que sí. Además vosotros con los medios que siempre estáis al pie del cañón y siempre estáis apoyando, pues encantadísimo. Ya lo digo, mi puertollano, faro industrial de la mancha, que es lo que le hace falta, ser y seguir siendo industrial. Pues la verdad que es un orgullo muy grande cantar este día, que tiene mucha historia. Para Puerto Llano el voto, muy acogedor y buena gente y muy querido. La verdad que me sentí muy querido y un día muy bueno. Pues la verdad que es un placer y la gente es súper allegada, siempre tiene una buena cara para ti. Para mí es un placer y me faltan palabras para poder expresarlo, la verdad. Pues mira, yo me vine hace 40 años de Barcelona, de un pueblosito de Barcelona y desde entonces es lo que tengo en la memoria. Recuerdo a mi madre, el ir a por el bollito que daba suerte, el bollito bendecido, el pasear a las vacas. Y para mí que es una tradición que encima yo apostaría porque fuera festivo en Puerto Llano. Yo desde que estoy aquí en Puerto Llano, que vivo desde que tengo 13 años, realmente ha sido una de las fiestas que más movilización y aceptación popular ha tenido desde siempre. Por sus características tan estupendas e incluso, fíjate, lo voy a decir, más de tipo paranormal en cierto modo. Porque aquello que da origen a esta fiesta no deja de ser, de tener un aspecto muy interesante y muy esotérico. Claro, porque es que todas las celebraciones que enaltezcan, la sensación de humanidad siempre van a ser positivas para todos nosotros. Nos recuerdan que trabajamos juntos, que estamos juntos, que colaboramos juntos, que somos un grupo y no un individuo. Aquí se representa año tras año en el voto. Yo creo que es la fiesta más importante que tenemos en Puerto Llano. Tiene interés turístico regional, pero además es una fiesta que nos identifica, que nos hace más humanos, que nos hace más hermanos en un día que tradicionalmente se celebra en Puerto Llano por todo lo alto, atendiendo a todo el mundo, juntándonos todos por una misma causa. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este Día del Santo Voto, lo mejor de Puerto Llano, su gente. ¡Viva el Santo Voto! A continuación, algunas noticias de interés, pero resumidas de forma mucho más breve. El Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Bolaños ofrece otro año más la Escuela de Verano 2015, para que las familias puedan compaginar su vida familiar y laboral desde el 1 de julio al 21 de agosto. Este año se combinan distintas temáticas para que los asistentes se diviertan a la vez que aprenden cosas nuevas. La inscripción debe hacerse en el Centro de Información Juvenil entre el 2 y el 23 de junio. La Coral Municipal de Daimiel, Molto Vivace, sigue con su gira con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Se va a trasladar a Zaragoza los días 5, 6 y 7 de junio. Actuarán el sábado 6 de junio, víspera de la festividad del Corpus Christi, en la Catedral Basílica del Pilar, en la Santa Misa, a las 8 de la tarde. Y el día siguiente, la Parroquia de Santa Gema de los Padres Pasionistas. El repertorio está compuesto en su mayor parte por composiciones con letra de Santa Teresa de Jesús. Ha sido rescatada una mujer que llevaba cuatro días caída en el baño de su casa en Argamasilla de Alba. El auxilio llegaba por parte de agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real a una persona de avanzada edad después de haber sufrido un desmayo que la hizo permanecer en el suelo de su baño durante cuatro días. La mujer vivía sola en su domicilio de Argamasilla de Alba y padecía diversos problemas médicos, ha informado en nota de prensa la delegación de gobierno. Al parecer fue el conductor de una ambulancia de transporte de enfermos el que comunicó los hechos a la Benemérita, al percatarse de ello cuando iba a recoger a la mujer para trasladarla al hospital de Tomelloso con el fin de realizarle unas pruebas médicas. El conductor había escuchado voces pidiendo auxilio, encontrándose en la puerta cerrada y no pudiendo acceder al interior. La persona auxiliada fue evacuada hasta el hospital de Tomelloso para recibir asistencia médica. Estamos pendientes de un ascenso. Después de que el año pasado el puerto llano no lo consiguiera y se haya visto abocado a convertirse en un nuevo club, ahora es el Manzanares el que toma el relevo. Recibe precisamente en la gran ciudad manchega al Pontevedra, un viejo conocido de las aficiones de nuestra provincia. Todo preparado para que mañana a las seis y media el espectáculo de inicio y el Manzanares y el Puentevedra mida sus fuerzas en un partido donde al conjunto de Guillermo Alcázar evidentemente le va a pasar factura a las ausencias, las ausencias de Spirio y de Kevin, que realmente en una plantilla tan corta, pues son dos ausencias importantes. El resto de la plantilla a disposición del entrenador a las seis y media de la tarde, mientras anticipadas entradas que va a buen ritmo, se prevé entrada récord de la temporada y yo creo que entra a récord de los últimos diez años y aprovechamos desde aquí para animar a todos los aficionados al fútbol, no solamente de Manzanares y Comarca, sino de la provincia, a que este sábado no lo duden y a las seis y media acudan a José Camacho a ese partido play-off, la segunda edición B, entre el Manzanares y el Pontevedra. Seguimos hablando de la actualidad del Manzanares porque toda la provincia está deseando que se consiga ese ascenso. Como hemos dicho millones de veces esta temporada, que con esto se puede ir a la guerra con posibilidad de ganarla sin armas. Creo que lo que hemos dicho se cumple. Con esto se puede ir a la guerra sin armas y como decía Gila, está el enemigo por ir y que se espere. Sí, así es. Y los vamos a necesitar porque el partido de vuelta en Pasarón va a ser un poco como 300 leónidas en la batalla de Termópilas. Allí con 11.000 personas y tal. Y vamos a necesitar de todo el carácter que durante el año ha demostrado estos fenómenos. Porque, como hemos hablado muchas veces y creo que solamente estirar algunos de los extractos que durante el año, Juan, siempre los he alabado, siempre los he ensalzado y porque realmente son un grupo fantástico y si estamos aquí es por ellos. Olivares es de récord. He hablado con ellos antes de empezar el entrenamiento y me decían que no hombre, que no, que esto nos vale empanar, que no corren nada. Que parece que nosotros con nuestros años corremos y nos vamos de juerga más que ellos todavía. Es de récord. Sí, sí, no, a ver. Yo sabes que también te lo he dicho. Hay gente muy competitiva en el equipo y yo siempre digo el espíritu de los olivares por ser sordor, ser gemelos y tener el carisma que tienen dentro de... Sí, tener el carisma que tienen. Pero es cierto, este equipo, bueno, pues en la historia se puede quedar como la temporada 2014-2015, aquel manzanares con el espíritu de los olivares. Es indudable porque están dando un rendimiento fantástico. Y a ver, y bueno, yo que tengo el defectillo de que me encariño bastante con la gente y de que suelo ser amigo de ellos, de los futbolistas, pues, ¿qué quieres que te diga? Son dos tipos que hasta la guerra me los llevaría yo. Yo también me los llevaría a la guerra y a donde fuera necesario. Mister, gracias en nombre de la afición de manzanares, gracias en nombre de tus futbolistas porque estáis haciendo feliz a mucha gente y creo que en esta época que nos movemos hacer feliz a la gente es importante. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a ti, Juan, por el trato que siempre nos has dado. Y a ver, yo creo que la semana pasada, lo dije, cuando el partido del Lanzarote aquí, viendo las gradas llenas, viendo el ambiente que había, yo digo yo no. Yo tenía el deseo de volver a vivir ese cariño, esa cercanía de la gente de manzanares. Me consta que el domingo hubo mucha gente siguiéndolo por internet, siguiéndolo por radio. Y bueno, pues dentro de este fútbol modesto, estos partidos nos hacen sentirnos un poquito más importantes. Así es que gracias también por haberme dado la posibilidad de estar aquí. Gracias, Mister. Venga, un saludo. No solamente nos gusta que nos escuchen en Radio Bolaños, en Onda Cero Puerto Llano, y que nos vean, por supuesto, en IMAS Televisión, sino que nos sigan a través de las redes y nos lean en el periódico digital de la provincia de Ciudad Real y de Castilla y La Mancha. Y más información. Estos son los titulares de portada. Nuestra portada la ocupa el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que participa en un proyecto europeo para el desarrollo de neuroprótesis biocompatibles. El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro gestionado por el Gobierno de Castilla y La Mancha, participa en el proyecto biotecnológico europeo destinado a desarrollar prótesis artificiales que ayuden a reparar nervios periféricos lesionados. El proyecto Neurim está financiado por el séptimo programa marco de la Comisión Europea, con 3,5 millones de euros. Nos vamos a Puerto Llano. El arte gestual de Abdón Anguita vuelve a la ciudad minera 10 años después. Abdón Anguita vuelve a exponer en Puerto Llano 10 años después de la última vez que pudimos ver sus cuadros. El retorno está lleno de color, fuerza y simbolismo. Continuamos en la ciudad minera, Vacaciones en Paz necesita más familias acogedoras. Las Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui quiere dar a conocer el desarrollo del programa Vacaciones en Paz 2015 en nuestra provincia. Y ya en Ciudad Real, una compañía inglesa ofrece 90 millones por el aeropuerto. Una empresa británica ha presentado una oferta para comprar el aeropuerto por 90 millones de euros. Y ahora, como siempre, les hacemos partícipes de que nos envíen su propia imagen deseada, la foto del día. Esta es la que hemos recibido hoy. Montserrat Ruiz nos envía una fantástica foto de la arequería central de la Mezquita de Córdoba, la Mezquita Catedral de Córdoba, recordemos, aparte de ser un templo hermosísimo en su parte cristiana, desde tiempos de Abderramán III, que hizo las grandes ampliaciones del templo, es uno de los más grandes y bellos del mundo. Pueden enviar otras fotos similares o de la temática que ustedes quieran a fotos.ymastv.es. Habíamos dicho que íbamos a tener la política afuera, que estaba de puente por el Corpus Christi. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, pero no vamos a ser nosotros, sino la opinión de la calle, la voz de la calle. Y es que la pregunta de la semana tenía que ver precisamente con eso, con la posibilidad de pactos para llegar a acuerdos o de gobierno o puntuales para gobernar. En cualquier caso, después tendrán también la información del tiempo y los deportes con nuestro compañero, el que más sabe, y que es don Julio García. De momento nosotros les dejamos, disfruten la programación de IMAX Televisión. Muchas gracias. Bueno, pues no sé, quizás en cierto modo bien, porque ya no es la decisión de una persona sola, es un conjunto de decisiones. Bueno, pues bien, mi opinión es que yo estoy un poco al lado de política, no sé mucho, pero bueno, si lo que mejore el pueblo, que mejore la sociedad, ¿y qué vamos a pedir? Lo mejor de lo mejor. Bien. Me parece bien, creo que necesitamos un cambio, y a ver si con el cambio este vamos mejorando, por lo menos el trabajo. Lo mismo, claro que sí, siendo en beneficio del pueblo y de los ciudadanos, por supuesto que sí, a favor, claro que sí. A ver si arreglan esto, porque esto cada vez está peor, y a ver si entre unos y otros se puede mejorar algo. Me parece estupendo, me parece muy bien, porque así no es solo lo que dicen unos, sino que se puede compartir y entre unos y otros podrán arreglar algo más. Hombre, no me parece mal, pero me parecía mejor que gobernase la lista más votada. Sí, sí, me parece muy bien que haya una competencia, que no diga alguno ordeno y mando, y que haya, que haya, que haya, sí, que se junten. A mí me parece estupendo. Me parece bien, cuando no hay mayorías claras y surgen nuevas fuerzas políticas que emergen, me parece bien que tengan que negociar para sacar lo mejor de cada uno. Habrá cosas coincidentes, habrá cosas que mejoren unos, que mejoren otros, que entre todos busquen el mejor camino para sacar lo mejor de cada uno de ellos, de sus programas. Pues yo a mí no me parece bien. A mí me parece que está bien. Bueno, ahí estamos, a ver qué pasa. Me parece bien, dadas las circunstancias de la situación del país. Es normal que se haya pasado esta etapa de superar el bipartidismo, es normal. Lo veo bastante normal y bastante lógico y espero buenas medidas con estas nuevas coaliciones. A mí me parece bien. Como se ha puesto la situación, yo creo que sí. Hombre, yo pienso que si son muchos partidos, pienso que podamos terminar como adversarios de la bruna, ¿no? Yo pienso, pienso yo. Me parece mal tanto pactar como sin pactarla, porque si tanto pacten como no pacten, vamos a seguir la misma situación. Yo he votado porque si no, pienso que no es bueno, pero vamos, sé que aunque vote, mi situación, por ejemplo, yo soy estudiante, ahora mismo no estoy ni estudiando y no hay trabajo ni nada. Pienso que no va a cambiar. Pues pienso que va, yo que sé, que las cosas no van muy bien, no sé. Pienso que si va a ir la cosa mejor, ¿por qué no? Pues mal, creo que deberían cambiar las leyes electorales y salir la lista más votada. Eso de los pactos creo que es algo ya del pasado. Por lo menos. Hombre, pues quizá que positivamente que sí, porque claro. Porque si no, uno solo puede hacer lo que le pasa por las narices y quizá pasando entre... Aunque creo que después, pues eso, puede hacer lo que le pasa a yo por las narices, porque el consejo para nosotros no nos lo piden para nada. Así que es lo mismo en verdad. Pues uno. A mí me parece bien, porque así no hay dos opiniones, no solamente una. Hombre, me parece bien, porque así no a ver si alguno o otro, que saque algo para adelante, porque estamos, que no sabemos lo que van a hacer. O sea, y el que se quede, que sea el que nos saque de la crisis. Yo bien, bien, que se junten, que se junten, que hagan ahí competencia y bastante. Bien, que se junten y batallen los dos, a ver qué hacen. A ver si nos arregle todo, la situación. La coalición, pues sí, me gusta que sea una coalición bastante buena. Hombre, pues... A mí me parece bien. Si las cosas las van a hacer bien, a mí, yo qué sé. Bien, claro. Bien, bien. A mí me parece bien y tienen que pactar. A mí me da igual, que gobiernen bien aunque sean 16. Pues sí, sí, está bien, a mí me gusta. Que se lleven bien los dos y ya está. Yo bien, yo me parece bien todo. Saque de España para arriba, es lo que tiene que hacer. Unirnos todos los españoles, que no estamos unidos, no estamos las que a robar. Pues me parece mal. Sí, porque así entre los dos dicen ya lo que sea y así es mejor. Sí, ¿por qué no? ¿Se le parece bien? Sí. Mal. No me parece bien. Me parece perfecto, eso es democracia. Yo creo que está muy mal hecho. A mí me parece todo fatal, porque como no los quiero a ninguno, jamás. Me parece mal. Es democrático, está reconocido en nuestra Constitución. Regular. Me parece bien. Bien. Eso es lo que están diciendo los ciudadanos. ¿Y le parece bien? Claro que me parece bien. Siempre y cuando no falten a su política y no renuncien a sus principios, no veo ningún problema. Pues yo pienso que siempre que busquen el bienestar común, yo lo veo bastante bien. Pues bueno, me parece bien dependiendo del caso, porque lo que no me parece bien es que intercambien los sillones como han hecho desde siempre en la antigua política. Entonces, bueno, muchas veces votamos a un partido determinado y después a espaldas nuestras en despachos y de forma un poco oscura hacen lo que quieren con nuestro voto. Entonces, desde ese punto de vista, no. Si lo hacen de forma más transparente, sí. Mira, con partidos ni con política ya estoy indignada, no quiero saber nada. No, tiene que ser el que más votos haya sacado. Me parece estupendo, muy bien, sí, fenómeno. Me parece bien. Nada, tenía que ser la lista más votada y ya está. Pues no me parece bien. Preferiría que fuera uno, pero bueno, si ha de ser así, pues nada. Bueno, a ver, se prefiere mejor que gobierne uno, porque puede haber distintos puntos de contraste y eso. Uno puede pensar otra cosa, pero bueno, si es así y llegan a un acuerdo, pues oye. A mí me parece muy bien. Bien, son las reglas del juego. Los pactos en democracia se pueden hacer, por lo tanto, sí, me parece bien. Pues depende, creo que la lista más votada ha sido el PP y deberían juntarse los que son más afines. A mí sí, 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 que lleguen a un acuerdo me parece, me parece bien. A mí me parece bien. La candidatura más votada es la que debe gobernar. Muy bien. Pues sí. ¿Le parece bien? Sí. No, no, no. Me parece bien. Nada. No, no, no. No, no. Repsol te ofrece el tiempo Hola muy buenas, llegamos al fin de semana, ya está aquí otra vez, aunque esta semana se nos ha hecho un poquito más corta y más light con las fiestas del Corpus y del Arcos en Ciudad Real Capital, así que vamos a ver qué tal se presenta el tiempo para este fin de semana, que en principio no va a tener demasiada complicación, aunque sí que la atmósfera va a estar un poquito más movida que estos días de atrás. El por qué lo vemos en el mapa para mañana, tenemos una pequeña bolsa de aire frío en el suroeste de la península que se intenta acercar algo hacia nosotros, pese a que hay una especie de barrera anticiclónica, una dorsal bastante potente que está situada justo encima nuestra, procedente del norte de África. Para este fin de semana, por tanto, en Castilla-La Mancha va a aumentar la nubosidad, sobre todo en zonas de sierra y en la provincia de Guadalajara sí que podrían dejar esas nubes, algunos chubajos tormentosos, sobre todo en zonas de sierra. En el resto hemos puesto el sol, pero sobre todo por las tardes vamos a tener nubosidad de evolución, incluso no se descarta que en otras zonas de sierra del norte de la provincia, de la comunidad, perdón, pueda haber alguna tormenta, pero débil y dispersa. Con temperaturas que las mínimas podrían subir un poquito, en torno a los 16-17 grados vamos a tener en todas las provincias orientales y rondando los 18 en las occidentales, las máximas no cambian, apenas de nuevo nos quedamos por encima de los 30 grados en gran parte de las comarcas, incluso llegando hasta los 35 casi en zonas del Valle del Tajo y del Guadiana. Y ahora nos vamos ya a la provincia de Ciudad Real y vamos a ver el tiempo que vamos a tener y comenzamos como siempre nuestro repaso por Ciudad Real Capital, donde va a ser un fin de semana que va a dominar el sol por la mañana sobre todo y luego por las tardes va a crecer nubosidad de evolución, también algo de nubes medias y altas, pero en principio no esperamos que vaya a haber tormentas, con temperaturas mínimas rozando los 17-18 grados y máximas entre los 33 y los 34. En Puerto Llano también un ambiente muy parecido, con fin de semana de sol especialmente por las mañanas y luego por la tarde nubes medias, altas, algo de nubosidad de evolución y temperaturas mínimas que rondarán los 18 grados y máximas en torno a los 33 o 34. En Tomelloso también vamos a vivir un fin de semana tranquilo, anticiclónico, con sol sobre todo por las mañanas, pero luego por la tarde se mezclan nubes de evolución que en un principio no van a dejar precipitaciones, con temperaturas mínimas rozando los 17 grados y las máximas entre los 32 y los 33 aproximadamente. En Alcázar de San Juan un fin de semana también en principio sin agua, con sol, por la tarde la nubosidad de evolución aparecería, pero sin consecuencias y con temperaturas mínimas en torno a los 17 grados y máximas que podrían casi casi acercarse hasta los 34. En Manzanares también vamos a tener calor este fin de semana, sobre todo a primera hora de la tarde, con máximas superando los 33-34 grados y también calor por la noche, seguramente no bajaremos de los 17 o 18 grados. Con sol, aunque sobre todo en la tarde del domingo aparecerán más nubes de evolución, pero no esperamos tormentas, tampoco las esperamos en Valdepeña donde también habrá sol por las tardes, esa nubosidad sí que podría nublar el cielo, pero ya decimos que sin tormentas, temperaturas mínimas en torno a los 17 grados y máximas que podrían subir hasta unos 33. Y finalmente en Almadén, en una de las comarcas más occidentales de nuestra provincia, vamos a tener también un fin de semana tranquilo, de sol, con alguna nube por la tarde que podría nublar algo el cielo, las mínimas en torno a los 18-19 grados, noches calurosas en Almadén y días también calurosos con 35 grados. En el resto de la provincia contamos con nubosidad de evolución, sobre todo en las zonas de sierra, en los montes de Toledo, también en Sierra Morena, que ya decimos, va a ser difícil que dejen precipitaciones, si acaso alguna tormenta muy aislada en zonas de sierra el domingo y temperaturas que van a seguir siendo calurosas, incluso para la época del año en la que nos encontramos con más de 32-33 grados y mínimas también calurosas, entre los 17 y los 19 grados. Vamos a finalizar con fotografías, primero nos las pueden enviar a el tiempo arroba y más tv punto es y esta imagen precioso atardecer que nos mandaba desde los alrededores de Almadén Manolo García, un atardecer ya decimos muy bonito. Y vamos a terminar pero con datos sobre el mes de mayo, ya les avanzábamos en otros espacios del tiempo que en mayo se registró la temperatura más alta desde que se toman registros en Ciudad Real Capital, sobrepasamos la máxima y también tuvimos récord como mes de mayo más seco desde que tenemos registros en la escuela de magisterio. Pues bien, también hemos tenido dos récords más en el mayo de 2015, primero un récord de temperatura media, en este año la temperatura media ha sido de 21,1 grados, el anterior récord estaba en el año 2006 con 20,9 grados, así que se convierte en cuanto a temperatura media en el mes de mayo más cálido desde que tenemos registros ya decimos en Ciudad Real. Y el siguiente récord que hemos conseguido es la temperatura media de las máximas, que mientras que el anterior récord estaba en el año 1964 con 28,4 grados, este año se ha superado y con creces y la media de las máximas ha sido de 29,1 grados. Todos estos datos dan cuenta de lo caluroso y extremadamente seco que ha sido el mes de mayo de 2015 en Ciudad Real. Esperemos no tener que dar más datos de este tipo en los próximos meses y que podamos tener buenas noticias para todos. En cualquier caso, más información del tiempo la pueden obtener en meteocastillalamantcha.com y mañana estamos aquí como siempre para contar qué tiempo va a hacer. Hasta entonces, adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo.